Parece mentira que haya gente tan retorcida que pretenda hacernos pensar que hace falta la monarquía Y tú, figura de mazapán, viviendo del personal, parásitos de postil Viva España y viva el rey, clama la torre, mientras se hacen reverencias, como deporte ¿Quién es el inadaptado? El que vive por sí mismo, o el que come a costa del Estado Viva España y viva el rey, clama la torre, mientras se hacen reverencias, como deporte ¿Quién es el inadaptado? El que vive por sí mismo, o el que come a costa del Estado ¿Qué hipocresía? Tan católica y consentida, dirigida por cortesía, de la sede episcopal Vaya listillos, se abastecen de tus bolsillos, fabricando su cuento divino, moldeándolo a su voluntad Viva el clero y viva el rey, clama la torre, y te propinan aleluyas, como deporte ¿Quién es el inadaptado? El que vive en reprimido, o el que disfruta bebiendo en pecado ¡Qué hipocresía!